¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Primera Cita Edición Electoral porque estamos en el mes donde usted tiene que decidir por quién va a votar para alcaldes, para prefectos, para concejales y aquí estamos por supuesto en el set de Primera Cita para traerles también esas propuestas que usted necesita escuchar así que vamos a empezar porque ya tengo a un candidato para la alcaldía de Guayaquil ¡Vamos allá! Pedro Pablo Duarte está conmigo aquí en esta Primera Cita Muchísimas gracias ¿Cómo te va, Alondra? ¿Cómo te digo? Pedro, Pablo Pedro Pablo, PPD Hasta Van Duarte me dicen ahora Ya vamos a hablar de eso Qué gusto, candidato a la alcaldía de Guayaquil por el partido Suma, lista 23 en el año 23 En el año 23 Hasta arriba y eso Ya claro, perfecto ¿Qué dice? ¿A ir haciendo campaña? Una coincidencia, claro, de poquito Pedro Pablo, qué gusto tenerte aquí Ya nos conocemos desde... Uf, yo trabajaba en Ecovisa y tú estabas en... En la DACE En la DACE ¿Qué serán? ¿Más de cuántos años? Unos... yo tengo cuatro, cinco, seis Ajá, cinco, seis Y ahí estábamos ahí 2018 Por ahí, exacto Bueno, menos Y ahí te conocí haciendo algunas labores Menos 2018, 2016, por ahí 2017 Yo ya estaba en la DACE Ajá Claro, 2017 Por ahí De ahí, desde ese tiempo estamos haciendo entrevistas y todo Y ahí te conocí Y no sabía que mira todo el tiempo que ha pasado hasta llegar a esto de acá ¿Tú tampoco sabías que querías ser alcalde o lo planificaste ya? No, no lo planifiqué A ver, yo he sido funcionario público en buena parte de mi vida Tuve la oportunidad de trabajar en la Alcaldía de Guayaquil desde el 2013 hasta el 2019 De ahí renuncié a la Alcaldía de Guayaquil cuando me ratificaron el cargo de Director de Acción Social y Educación por esta nueva administración Pero decidí presentar mi renuncia irrevocable Porque intuía y no me sentía a gusto con la forma como estaban administrando la ciudad Una vez que llegó Cintia Una vez, sí Me ratificó en el cargo como Director de Acción Social y Educación Y yo a los cinco días presenté mi dimisión, mi renuncia irrevocable Y luego coincidió con la muerte de mi padre Me dediqué a la empresa privada Y en agosto me llamaron y me ofrecieron trabajar y servir a la provincia de Guayas en calidad de gobernador Acepté, estuve un año, casi un año, un año cerrado Y luego empecé a trabajar desde la sociedad civil en una fundación que se llama Progresa como voluntario Donde hemos empezado a hacer diferentes tipos de trabajo Sobre todo con un enfoque social, enfocándonos en la seguridad, en la salud y en la educación Ya, y desde chiquito sabías que querías estar en el sector público, trabajar, ser político, nada Para nada, siempre me gustó, a mí me inculcaron mucho el servicio, el ayudar a la gente Pero nunca me imaginé, ni mucho menos, que iba a terminar siendo gobernador o candidato ahora a la alcaldía de Guayaquil ¿Y tu papá era abogado, si no me equivoco o no? No, mi papá era ingeniero agrónomo Ah, ya, ya, ya Era español, vino acá a Ecuador hace cincuenta y tantos años Se enamoró de Ecuador y se quedó aquí Aquí no me mueve nadie Y literalmente aquí estuvo sus últimos días ¿Y siempre en Guayaquil? Siempre en Guayaquil No, inicialmente lo enviaron a Quito y luego a Guayaquil Y él se dedicaba al cultivo del arroz Hemos sido agricultores buena parte de la vida Ya En Durán y acá también, todo lo que es la vía San Morondón Que eran arrozales, ¿no? Claro De pequeños Y en Daule también ¿Y cómo fue tu crecimiento? ¿Cómo era Pedro Pablo de chiquito? ¿Tienes más hermanos o eres hijo único? No, tenemos más hermanos Somos cinco, éramos seis, una falleció por diabetes Tranquilo, me gustaba mucho practicar deporte Era bien inquieto No era tampoco buen estudiante Te tengo que confesar Si tenía mis supletorios que me quedaba de vez en cuando Lo normal, lo normal Me jugaba a jugar fútbol Me gustaba jugar fútbol Bajaba Yo nací en pleno centro de Guayaquil Nací frente al Parque Centenario En la calle Vélez y Pedro Moncayo Cuando los parques no tenían rejas Cuando había seguridad Tú podías bajar a jugar fútbol en el parque Y que andar en bicicleta Y no pasaba absolutamente nada Cuando te permitían también hacer todo eso Porque ahora un poco más Y ya no te puedes ni siquiera sentar No, ni siquiera eso No puedes ni siquiera filmar Tú no puedes ir con tu celular A hacer una filmación con tus amigos Porque ya te caen cuatro o cinco guardias de seguridad ¿Y a qué se debe eso? No sé, algo del tercer mundo No entiendo qué tiene que ver Al contrario Más bien deberían de permitir que la gente vaya Y qué daño le haces a la gente Igual eso pasa en Las Peñas también Yo me acuerdo que para Todos lados, todos los parques Bueno, para noticias eso tenían En el malecón tampoco En el malecón tampoco te dejan Entonces para la gente joven Ahora que está de moda esto de los tiktokeros No tienen un lugar para poder hacer Para poder filmar, grabar Y Guayaquil carece de eso Pero eso se va a acabar muy pronto Nosotros vamos a permitir Chicos, no se preocupen Que cuando ganemos todos ustedes Van a poder hacer Filmar y pasarla bien Pero eso carece un poco Guayaquil Como que de espacio ¿Dónde vamos? Chuta, no sabemos Es que allá nos van a robar Aquí no nos dejan grabar Aquí carece de esos espacios, ¿verdad? Hay que recuperar Guayaquil Hay que recuperar cada barrio De la ciudad de Guayaquil Yo recuerdo de pelado Yo bajaba a comprar pan de dulce Que vendían al lado de mi casa Me iba caminando entre la Casa de la Cultura Y lo que era Frente al Parque Centenario Había una especie, ¿cómo se llama? La Macarena se llamaba Que era como un Playland Park Entonces te ibas a jugar ahí Era súper sano Y conocías a todo el mundo Y saludabas a todos los vecinos Ahora no puedes hacer eso Ahora tú tienes que estar en tu casa Encerrado, enrejado Con temor a salir Porque en la mesa al lado Si vas a una cafetería Una cevichería Una picantería Pueden matar a la persona que está al lado Y los comercios están cerrando por eso El tema de las vacunas Todo eso, ¿no? Y quienes se apoderan del espacio público No somos los ciudadanos Sino la delincuencia, ¿no? Porque las autoridades han cedido Este espacio público Y eso es lo que tenemos que revertir Y ahora, pero también se piensa, ¿no? Y creo que es así Que es una política también de Estado El hecho de garantizar la seguridad Pero, por ejemplo Hablando de la alcaldía Ya que tú eres candidato ¿Qué podría hacer una alcaldía Para contrarrestar estos temas De la delincuencia Cuando dicen que no tienen la competencia? Pero sí la tiene Mira, tanto así que sí la tiene Que han invertido en camionetas En motos Y en cosas para la policía Si no la tuvieran No lo podrían hacer Porque sería peculado por Contraloría Entonces, ahí ya empiezan a mentir Segundo Uno no escoge la competencia Por conveniencia Sino por urgencia ¿Cuál es la urgencia? La urgencia es que afuera de la calle Están matando a la gente Hay niños Por ejemplo Carlos Carlos Nicolás En la Isla Trinitaria De 16 años Que estando dentro de su propio patio Recibió un impacto de bala en la cabeza Y todavía tiene la bala metida en la cabeza No se la pueden quitar Y así te puedo nombrar Jenny Huiracocha Compañera nuestra en la fundación Regresaba también a su casa En la Isla Trinitaria Recibió un impacto de bala Que le perforó el estómago Y el intestino grueso Me parece Y está viva de milagro ¿Qué se debe hacer? Mucho Primero invertir en equidad Tenemos que generar igualdad De oportunidades Si uno va a lugares olvidados Y de parte del Guayaquil oculto Como por ejemplo Socio Vivienda 2 Donde las personas viven En un muy reducido espacio Una gran cantidad de personas Digamos una familia por 10 Integrantes De su familia Viven en un espacio pequeño No tienen mercados No tienen canchas deportivas No tienen centros de salud No hay nada No hay nada Los niños se están criando En un ambiente inapropiado Un niño de 5 o 6 años Sale de su casa Y encuentra gente Consumiendo droga Consumiendo H ¿Tú te acuerdas de ese video Donde los niños estaban jugando A ser sicarios? Sí Esto es terrible Es la mejor muestra Digamos de todo lo que está pasando Estamos perdiendo una generación Por la inacción De los políticos de turno Y hay niños de 8 años Que son adictos a la H Afuera de las escuelas Alondra Aunque parezca mentira Y suene muy trágico O dramático Afuera de las escuelas Les están regalando H Para engancharlos Para volverlos adictos Y luego Luego los convierten En sicarios Y claro Al no tener otra alternativa Piensan que ese es El camino correcto Y más allá Por toda la La información Que tienes en las redes sociales De todas estas series Y todo esto Que ves en todos lados Entonces piensas Que eso es normal Y no es normal Y las autoridades Tienen que dar el ejemplo Pero tienen que crear Las oportunidades ¿Qué se debe hacer Y qué vamos a hacer? Primeramente La policía metropolitana Dar la instrucción clara En lugar de perseguir Comerciantes Que se sumen a la lucha Contra la delincuencia Trabajar en equipo Algo que no hacen Los políticos tradicionales Por el ego Tienen un ego muy grande Se les infla el pecho Y no quieren ser Ni más ni menos que el otro Y no trabajan en equipo ¿Por qué el crimen organizado Funciona como funciona? Porque se organiza Porque trabajan en equipo Hay una jerarquía Hay una disciplina Hay un orden Hay un organigrama Y trabajan bien Y mira el resultado Que tienen ¿Por qué la gente buena Las instituciones públicas La empresa privada La academia La sociedad civil Todos No nos unimos Para combatir la delincuencia ¿Por qué no lo podemos hacer? Colombia lo hizo Y salió adelante Invirtiendo en acción social Creando la oportunidad Rescatando a los chicos De la calle En centros de rehabilitación De drogas Creando canchas deportivas Un niño Que esté en una cancha deportiva Es un niño menos en la calle Y así te puedo seguir Nombrando cosas Como acciones culturales Teatro Teatro urbano No hay No hay En mi época Nosotros hicimos Un programa de teatro urbano También hicimos Un programa de yoga Yoga en los barrios Se llamaba ¿Para qué? Porque se trata De nivelar hacia arriba No de nivelar hacia abajo Le damos oportunidad A gente De bajos recursos económicos No me gusta catalogarlos Como pobres o ricos Sino de bajos O de falta de oportunidades Para que puedan ir a un lugar Y poder practicar yoga Que es una disciplina Que te puede costar 40, 50, 60 euros Y que tiene Dólares, perdón Y que tiene Estoy pensando ya Cuando vivía en España Cuando vivía en España Yo viví 10 años En España Y no tienen la oportunidad Entonces nosotros empezamos A hacer eso Incluso llevamos el programa Dentro de la penitenciaría Sí, sí me acuerdo Yo Tú creo que fuiste Sí, yo fui A hacer una muestra Yo fui, yo fui Y era la cárcel de máxima seguridad Sí Donde los PPL Tenían yoga Y la profesora Que iba a hacer yoga No sé si te acuerdas Era una señora Que estaba embarazada ¿Sí? Ya Y no había riesgo No había ningún tipo de peligro Más bien ella contaba Una anécdota Que llegó un día A la clase de yoga Con sus alumnos Y le pregunta Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo están todos? Bien Levantó la mano uno Yo hoy me desperté Con ganas de matar a alguien Pero me acordé De la meditación Y lo que usted me enseñó Y se me pasó Claro Una señora embarazada ¿Una señora embarazada? Claro Sí, sí me acuerdo Entonces, falta de oportunidad Falta de interés De parte de las autoridades Falta de voluntad Un presupuesto del municipio de Londra Que supera los 3.200 millones de dólares Para cuatro años de administración Y que no lo inviertan en eso En generar igualdad de oportunidades En que realmente se haga una justicia social En llevar agua a sectores como el de Monte Sinaí Donde viven muchísimas familias Y no tienen agua Donde los índices de desnutrición crónica infantil Son altísimos Precisamente porque Un niño cuando se lava las manos Con el agua que compran por el tanquero Luego esa agua la reciclan Para cocinar o para lavar alimentos Claro, y sigue siendo lo mismo Y eso es lo que estamos viviendo Entonces, yo no consigo entender Una persona que llega al poder Y se olvida de servir Y por el contrario Confunde la política Con un emprendimiento familiar Que cuando llega al poder Lleva a los novios Lleva a los amantes A los esposos A los hijos A las hijas Al vecino Etcétera, etcétera ¿Y tú crees que eso es lo que está haciendo Cintia? Lo que ha hecho Bueno, es lo que se percibe Es lo que uno percibe Porque la ciudad está descuidada Usted recorre la ciudad Como seguro recorre Y va a ver lo que encuentra Basura por doquier Me recuerda mucho al Guayaquil Que vivimos en los 80 Que los jóvenes no lo conocieron Pero un Guayaquil que estaba inundado de basura Un camión recolector Que apenas pasa una vez Máximo dos veces Por tu barrio A la semana Cuando pagamos un contrato De más de 400 millones de dólares De recolección de basura Yo me acuerdo que yo viví en el sur Y algo Cuando apenas llegué De Cuba Y no entendía Porque la basura Se quedaba en el medio de la calle Porque es como que la dejaban En el medio de la calle Para que pasara el recolector Y eran días y días y días En el medio de la calle Yo como se puede vivir Con la basura En el medio de la calle Es que claro O la pones en la calle O la metes en tu casa Claro Y si la pones en tu casa Te puedes intoxicar O enfermar Pero más allá de recolección ¿No crees que debería ser Como una especie De primero Educar a las personas En el tema de recolección De basura Y segundo También instalar Otro tipo de A ver Primero obligar Al recolector Para que pase todos los días Porque tú generas basura Todos los días Segundo Tiene que haber Una clasificación De la basura Para que esa basura Pueda incluso servir Para generar Otro tipo de energía Incluso En Curitiba Hay un programa Donde se involucra La ciudadanía Y tú como ciudadano Llevas la basura Ciertos desechos A centros de acopio De basura ¿A cambio de qué? De entradas al teatro De entradas al cine Nosotros vamos a hacer Un programa Que se llama Basura por cultura En el cual tú llevas La basura A estos lugares Que vamos a poner En diferentes sectores De la ciudad de Guayaquil A cambio de lo que ya dan El municipio entrega tablets Sí, pero a manera clientelar El municipio entrega becas Lo cual está muy bien Hay que seguir Impulsando eso Ampliar El número de personas Que se beneficien Pero si tú involucras A la ciudadanía Y por ejemplo Le dices Señora Traiga su basura acá Y yo le voy a dar Utiles escolares Para sus hijos Yo le voy a dar mochila Le voy a dar cursos de idiomas Le voy a dar becas Entonces ya generas Y los vas educando Eso es lo que hace falta Hacer corresponsables A la ciudadanía Yo lo empecé a hacer Hace dos años Con otro tema Que es la seguridad Nosotros empezamos A poner cámaras de seguridad En barrios Entonces conectábamos Una cámara a un barrio Íbamos Hablábamos con todos Los vecinos de un barrio Le enseñábamos Que a través del celular Tú podías ver Todo lo que pasaba Y le poníamos Un botón de pánico Una alarma Que se conectaba Con la policía Entonces era El vecino de cada barrio El que se empoderaba De su seguridad Y el que estaba Monitoreando 24-7 Todo lo que pasaba Desde su teléfono celular Completamente gratis Pusimos 350 cámaras de seguridad ¿Y esto lo hiciste? ¿Estabas en gobernación? ¿O ya no sabes nada? No, no, no Esto lo hice Como ciudadano ¿Pero y por qué lo hiciste? ¿Por qué quisiste hacer eso Como ciudadano? Porque me preocupaba Lo que estamos viviendo Porque no me puedo quedar Con los brazos cruzados Viendo lo que está pasando ¿No tenías ninguna proyección De que ibas a ser alcalde? Para nada Para nada Te lo juro Por la memoria De mi papá Que en paz descanse No lo tenía pensado O sea, a mí me gusta servir Y la política es eso La política no es mala Malos son los politiqueros Que hacen de la política Su emprendimiento familiar Como te digo Pero la política Es la posibilidad Y el arte De poder ayudar a la gente Y a este mundo Hemos venido a eso A aprender y a servir Nadie va a ser Ni el más rico Ni el más pobre del cementerio Tenemos que dejar Una huella positiva Entonces empecé A tocar las puertas Porque no teníamos dinero Y empecé a involucrar A la empresa privada Privada, claro Decirle, fulanito Apoya con 10, 20 cámaras Le enviaba una carta Al empresario Con la dirección Con su GPS Y ponía un cartel Que decía Cámara financiada Por Alondra, Santiago Claro Esta integración del barrio Permitió Que evitemos secuestros De niños En la cooperativa Huancabil-Casura Evitamos el secuestro De un niño De 8 años En Montesinaí En Trinitaria En San Eduardo En Sauce 5 Y en otro lugar Que no me acuerdo Capturamos delincuentes ¿Por qué? Porque los vecinos Del barrio Los vecinos veían Exactamente Y en un lugar No llegó ni la policía Lo tuvieron que llevar Los vecinos Fue en San Eduardo Que queda al lado Del Monumental Y había un partido de fútbol Entonces los vecinos Lo llevaron Porque la policía Nunca llegó Claro A ver Empezamos La idea de primera cita Es conversar de todo Pero si empezamos Con las propuestas Me parece maravilloso Para que también Te se pueda Me emociono Sí, no, sí, ya te veo No, no Y te dejo Porque es interesante Escuchar sobre todo Qué es lo que se puede cambiar En una ciudad En donde llevamos Más de 30 años Y no hemos visto Tampoco tantos cambios Que digamos Pero vamos a la parte Me dijiste que viste en España Entonces quiero saber ¿Tú de profesión Que eres abogado? No Chicos, ¿por qué sigo diciendo Que eres abogado? No sé, pero me dicen abogado Arquitecto, licenciado Me dicen de todo No, no, no Yo estudié administración De empresas Y tengo dos maestrías Por dos becas Que conseguí viviendo En España Una en comunicación Política institucional En el Ortega de Gasset Que está adscrito A la Complutense Y otro en la Universidad Rey Juan Carlos Becado por la Cámara De Comercio de Madrid En Comercio Exterior Ya, ya, ya Lo hice estando en España Aproveché allá y estudié allá ¿Y por qué te fuiste a España? ¿Y en qué momento? Porque quería oxigenarme Quería aprender Quería conocer el mundo Comerme el mundo Tenía 23 años No quería vivir acá Entonces dije Bueno, este es el momento Y me fui A los 23 recién No pensé que me iba a quedar 10 años A los 23 recién te fuiste a España A los 23 ya estaba en España Ya estaba ya en España Y eso por decisión tuya Propia Mía propia Con una mano adelante Y otra otra Y tu papá que te dijo Con los pocos ahorros No, yo trabajaba con mi padre En la agricultura Nosotros trabajamos Sembrando arroz Y comprenderás Que para mi papá Fue como que No le gustó mucho La idea Que bueno Papá, gracias Me voy Tengo que irme A estudiar afuera ¿Y tu mami? Mi mami aquí Tampoco le hizo mucha gracia Que me vaya Tú sabes que las madres Son más apegadas A los niños A los varones Pero me fui y comprendió Tengo una buena relación con ella De hecho le agradezco Toda la inversión en educación Nos criaban de otra forma Nosotros desde pequeños ¿Cómo era? A punta de chilazo O de chancleta Claro, la chancleta Casi todos lo conocieron Nunca falla Nunca falla Ahora no puedes hacer eso No, no Hasta te emanan Los niños que emanan Es que claro Ha cambiado todo No, ha cambiado todo Y yo creo que para bien también Porque una cosa es como Una miradita Pero otra cosa es una violencia No, la mirada te mata A mí solo me miraban Y yo ya Yo lloraba Y me iba Yo sabía que con esa mirada Ya lo que venía después Era tremendo Sí, sí, sí Oye Pedro Pablo Y cuando le dijiste a tu mamá O a la familia Me voy para alcalde ¿Cuál fue el recibimiento de esto? Me voy para alcalde Ya nos volvemos a saltar acá Lo comprendieron Saben que me gusta Saben que es lo mío Yo disfruto lo que hago Y me lo puedo permitir Gracias a Dios Tengo una economía Estable y sana Para permitirme Invertir mi tiempo en esto En recorrer Guayaquil Desde hace dos años Ya no trabajando En la función pública Haciendo el programa De seguridad Haciendo Hemos hecho más de 50 cursos De enfermería Completamente gratis Capacitando a más de 5 mil Personas en la ciudad de Guayaquil Hemos hecho Escuelas de fútbol Y no solamente en Guayaquil Hasta en Durán En el Cerro Las Cabras Que todo el mundo sabe Lo que es Y lo que hay Ahí hicimos una escuela de fútbol Y le damos la oportunidad A más de 300 niños Para que puedan Practicar fútbol Para que puedan jugar fútbol Para que puedan aprender Y tener disciplina Y trabajar en equipo Desde muy chiquitos Y cuando estuviste En la gobernación ¿Cómo fue ese periodo? ¿Fue complicado? O sea, porque hay una parte La parte final Sí fue bastante complicada Fue complicado, sí Fue una experiencia dolorosa Nunca nos imaginamos Vivir lo que vivimos Porque fue en pandemia Fue por esa zona también Fue en pandemia Bueno, me tocó a mí Octubre del 2019 Que fue el estallido social De octubre del 2019 Y luego Cuando pasamos eso Yo dije No creo que vayamos a vivir Nada peor De lo que acabamos de vivir Y meses después Nos tocó la pandemia La pandemia, claro La pandemia que nos dejó Muchas, muchas lecciones Donde pudimos ver Lo mejor Y lo peor Del ser humano Lo mejor La solidaridad El unirnos Por una causa Y lo peor La corrupción Por ejemplo Gente que se quería enriquecer Incluso diciendo Que tenía la cura Del COVID A mí me tocó Clausurar matrimonios Clausurar fiestas De graduación Me tocó Detener a personas Que estaban Disque vendiendo La cura del COVID Nos tocó requisar Una empresa Que tenía 50 mil Mascarillas Que ya fueron Desaduanizadas Y que estaban Especulando con el precio Para subir el precio A medida que Escaseaba la mascarilla Que era un bien Que era muy escaso En esa época Me tocó denunciar Toda la trama De corrupción De todos los hospitales Todo lo que tuviste Que salió a la luz Fueron denuncias Presentadas por mí Más de 70 IP Investigaciones previas Que se abrieron Por las denuncias Que nosotros presentamos Denuncié El tema De las fondas De cadáveres Que tenían sobreprecio Mis denuncias Detuvieron Y la justicia Detuvo A varios Gerentes de hospitales Como el del Guasmo Como la gerente Del hospital De Elías De los Seibos Entre otras Pero hay algo Que te persigue Que yo también Critiqué muchísimo Lo del partido de fútbol Lo del partido de fútbol ¿Qué pasó ahí? Gracias por decirlo Gracias por decirlo Yo te hice palo también No, está bien Está bien ¿Qué pasó ahí? Porque no tenías Toda la información Pero ahora Gracias por la oportunidad Para podértelo decir Déjame Claro Por si acaso Estamos aquí Ingobernables En primera cita Con Pedro Pablo Duarte Él es candidato Alcalde por Guayaquil Por la lista 23 Suma En el año 23 En el año 23 Y aquí estamos Recuerde que pueden unirse A ingobernables En las membresías Que tenemos Primera cita Ingobernables Y puede aportar Para el canal Que tanto lo necesitamos También con su apoyo Para continuar haciendo Estos programas Y lo que le pregunto Pedro Pablo Es sobre En pandemia Ese partido de fútbol En donde la frase ¿Cómo era? El mayor virus No, el virus más peligroso Es el miedo Ajá Y que también fue muy criticado El miedo y el odio Además está comprobado Científicamente Que el miedo Te baja las defensas Y te Claro Te trae problemas Digamos por decirlo Bueno Hay estudios De científicos Que aseveran La frase que yo dije ¿Qué pasó El día del partido de fútbol? El día del partido de fútbol No recuerdo Si fue el 2 O el 3 de marzo No se había decretado Pandemia todavía Ya Primero Yo no lo aprobé Yo lo que hice fue Difundir La autorización Que había emitido El ministerio de gobierno La gobernación Forma parte Del ministerio de gobierno El ministerio de gobierno Autoriza En los eventos Digamos Con público No se había decretado La pandemia La pandemia se decretó Mucho después Aparte 16, 17 Más o menos Estamos hablando De casi 12 días antes Era algo nuevo Que no sabíamos Lo que estaba pasando Y después de ese partido De fútbol ¿Sabes cuántos partidos Más se jugaron? ¿Cuántos? Diez Incluso Se realizó Un concierto En Cuenca Con Alejandro Sanz Mucho después Del partido de fútbol Lo utilizaron Como algo político No hay ningún estudio Epidemiológico Que arroje O que diga Que por El partido de fútbol Fue la causa De contagio Aquí Todo lo contrario La causa de contagio Fue que mucha gente Vino De España Y de Italia Porque era periodo De vacación Y En La vía San Morondón Que fue donde mayor casos Hubo Digamos De contagios Luego ya se Se propagó A todo Guayaquil Y evidentemente A todo A todo el mundo Digamos A todo el Ecuador Pero si Mi error fue Haber difundido O haber amplificado Esa autorización Y dije la frase Que dije Pero yo no soy brujo Ni dice lo que iba a pasar En el mundo Aunque la frase Este correcta Y eso tal vez No fue el momento Digamos Alondra Nadie sabía Lo que iba a pasar Te estoy diciendo Que esto fue Diez días O doce días Antes de que se decrete Pandemia O sea No estábamos haciendo A mí me tocó Clausurar Cuando ya se hizo Cuando ya se decretó La pandemia Me tocó Clausurar Por lo menos Veinte Treinta Fiestas Graduaciones De colegios Me tocó Clausurar Matrimonios Donde si se contagió Hasta el cura Donde todos Se contagiaron Entonces Ahí si Ya se había decretado La pandemia Pero si Reconozco Mi error fue ese Pero Lo que tampoco Se dice Fue que A mí me tocó Estar al frente De la situación Todos los políticos Estaban escondidos Yo quisiera Que me digan Todos los candidatos A la alcaldía ¿Dónde estaban En la pandemia? A mí me tocó Estar al frente Nosotros estábamos Primero poniendo Mano dura Contra la corrupción Que no la tolero Porque si Yo hubiera permitido Si yo no hubiera Denunciado Hubiera sido cómplice Por acción Hubo omisión Hubiera sido Parte involucrada Y eso Jamás ha sido Parte de mi vida Ni de mis valores Pero a mí me tocó Estar al frente Llevándole Ciento veinte mil Kits de alimentos A ciento veinte mil Familias Sin tener un dólar De presupuesto La gobernación No ejecuta Presupuesto Sin embargo Pudimos hacer Un centro acopio El primer día Que se decretó La pandemia Y pudimos llevar Alimentos A ciento veinte mil Personas Igual aún Porque es bueno También que la gente ¿Qué es lo que pasa? Que en las redes sociales Solo se habla ¿No? Sobre todo en Twitter Que destila odio Que lo que más se pone Es las cosas malas Y eso Porque a veces También yo peco de eso De que nos fijamos En ciertas cosas Y criticamos solo eso Y está bien Que me mencione Todo lo que se hizo Toda la gestión Pero Si quiero que sea Honesto para que me diga Si estuvo bien o no manejada Ojo Teniendo en cuenta Que nadie sabía Lo que venía Ni ningún gobierno Estaba preparado Porque eso lo comprendemos Pero no estuvo bien manejado Digamos Desde el gobierno central Se cometieron errores Se cometió un error De hacerle caso A lo que decía La Organización Mundial De la Salud En la que Decía que la persona Que fallecía Por COVID Contagiaba Entonces colapsaron Todas las funerarias Yo no sabía Yo no sabía tampoco No sabía Entonces ¿Qué pasó? Colapsó el sistema funerario Y las personas Por temor a contagiarse Dejaban prácticamente A su familiar En la calle Para no contagiarse Porque repito Nadie sabía Lo que estaba pasando Ya Nos tocó hablar Con diferentes cementerios Porque tampoco Tenemos la capacidad En los cementerios Para poder cremar Alondra Aquí se morían Casi 700 personas Por día Calcula que En el terremoto De Manaví El total de personas Fueron Me parece que 600 o 700 personas La que se dijo Sí En tantos días De terremoto Y de micro temblores ¿No es cierto? Aquí eran diarios Entonces colapsó El sistema sanitario Igual que colapsó En Perú Igual que colapsó En España Igual que colapsó En cualquier lugar Del mundo ¿No es cierto? Pero evidentemente Hay personas Que hacen de la tragedia Su botín político Y empezaron A utilizar esto También como Víspera De una elección electoral ¿Se cometieron errores? Sí Acabo de mencionar uno Que fue El no permitir Que las personas Puedan enterrar A las personas Y no querer cremarlos Luego ya se corrigió El error Porque la propia OMS Me parece Fue la que dijo No, hay que Rectificamos Ahora sí se lo puede Enterrar Y se corrigió ¿Cómo? Para poder entender Porque justo hablaba Con alguien Sobre temas de partidos Y tú mismo Antes de la entrevista Me decías De partidos De partidos políticos Tú me decías No es la política Son los políticos Tú estuviste En la alcaldía O sea Digamos que si Cualquiera dice Pedro Pablo Dice no Él es Partido Social Cristiano Mira Dicen que he sido Del Partido Social Cristiano Yo nunca me he afiliado A ningún partido político Ninguno Nunca Y cuando estuviste En la alcaldía He trabajado Sí He sido funcionario público ¿Por qué estar en la alcaldía En el momento de Nebot? ¿Por qué trabajar para...? Tuve la oportunidad De trabajar En esa administración De la cual aprendí De la cual se hizo mucho Era un modelo de gestión Que sirvió en esa época Como lo fue también Lo pudo haber sido también La gestión que hizo León Fuerza Cordero En su época Pero los modelos Se agotan Y los tiempos cambian Y ahora Guayaquil Necesita otro modelo Claro Se necesita humanizar La ciudad de Guayaquil Claro O sea También tú lo viviste Desde adentro Pero yo veo PSC Y de ahí fuiste A la gobernación Con el gobierno De Lenín Moreno Sí Fue un salto también Porque Lenín Moreno Tampoco que tenía La mega popularidad ¿No? Sí Pero mira Si nos quejamos De lo que estamos viviendo Y nosotros no hacemos Nada para cambiarlo Y si no solamente Somos actores Y quejones Por redes sociales Entonces no te quejes En cambio si te dan La oportunidad De cambiar las cosas Aprovechalo Y hazlo ¿En qué momento Sales de la gobernación? Salí de la gobernación Exactamente El 13 de julio Del 2020 ¿Y por qué fue? Porque la persona Que me invitó A participar Por su intermedio Con el presidente Fue Otto Zones Holzner Ah ya ok Y me pareció Correcto También retirarme Cuando él Renunció Y aparte Porque ya había cumplido Mi objetivo principal Que fue Haberle devuelto La honorabilidad Al puesto gobernador Ya Que había estado Muy echado a menos Ya claro Y ahora para estas elecciones Todo el mundo Que también lo hablábamos Antes de la entrevista Como que todo el mundo Pensó creo que para Guayaquil Iba Otto ¿no? Sí Bueno de hecho Yo también hubiera querido Que Otto se anime Él no lo quiso De esta forma Tuvo la oportunidad De recibir Una beca En una de las mejores Si no es la mejor Universidad del mundo Que es Harvard En Estados Unidos Y decidió Inclinarse Por seguir capacitándose Y preparándose Para el día de mañana Y cuando te dijeron Que tú ibas De una dijiste Dale allá vamos O lo pensaste un poco Lo tuve que pensar Primeramente con mi familia Y segundo con Dios Yo soy muy cauto En mis acciones Y prefiero hacer las cosas Con la debida Meditación del caso Pero dije ¿Por qué no hacerlo? Si veo que Guayaquil Está desatendida Y si tenemos la oportunidad De ser agentes de cambio Y poderlo cambiar Estando desde adentro ¿Por qué no? Es un desafío Sabiendo que jugamos Con cancha inclinada Y con árbitro en contra Y que nos enfrentamos A maquinarias Porque nos estamos Enfrentando a maquinarias Nos enfrentamos a la maquinaria De la actual administración De la ciudad Nos enfrentamos A maquinarias del correísmo Nos enfrentamos a la maquinaria De un ex perfecto Que estuvo ocho años En el cargo Nosotros no tenemos Ningún tipo de respaldo Solamente el respaldo De la gente que quiere Y eso ya es bastante Que quiere un cambio Claro Y ahora Te lo pregunto Porque lo vi también En Twitter Pero hay una captura Que dice De una twitera No sé qué puso Que sí Que Pedro Pablo Despidió a alguien Por llegar tarde ¿Ese es tu temperamento? ¿Hiciste? ¿Despediste a alguien Por llegar tarde De la campaña? No, no despidió a nadie Por llegar tarde O sea, eso es más Campaña sucia Digamos Eso no Yo no vi que fue tendencia Es más No lo tengo mapeado Lo que me estás diciendo Por eso te lo pregunto Que alguien dijo Que alguien llegó tarde A la campaña Pueden decir de todo De mí Pueden decir absolutamente De todo Jamás van a decir Que soy ladrón Porque no lo he sido Ni lo seré Yo tengo bien claro Cuáles son mis principios Y sé lo que quiero hacer Para la ciudad de Guayaquil Y es primeramente Ver cómo está funcionando El municipio Ver cómo nos vamos a encontrar Con ese municipio Seguramente me va a tener Que tocar cerrar El municipio Para ver cómo están Las finanzas En la época del ex Alcalde Había un saldo bancario De 180 millones de dólares En las cuentas Del municipio Ahora el saldo bancario Es de 3 millones de dólares Tenemos instituciones Como el ATM A los que yo Con mucho cariño Y respeto Por cierto Les digo Los vacunadores En las calles Porque lo único que hacen Es multar Multar Con radares Que están descalibrados Hay mucho por hacer Y esto de las multas Dice que Cintia Te escuchó Yo todavía no soy alcalde Y ya están haciendo Lo que yo estoy pidiendo Yo empecé a poner Cámaras de seguridad Y al cabo de 3 años Y medio De su administración Empieza a poner cámaras Yo empiezo a decir Que vamos a tirar Al tacho a la basura Las ordenanzas multadoras Y le bajan el valor A ciertas multas ¿Y por qué bajar Lo de las multas? ¿Qué pasa con las multas? Porque el valor Es muy caro Primero Y segundo Es injusto Porque ¿Qué pasa con las multas? Tú estás manejando Por la ciudad de Guayaquil Y está el carril De la metrovía Y hay un agente Un vacunador de la calle Un ATM Y te dice Pase por aquí Alondra Tú le haces caso Pasas No te estoy mintiendo Pasas Te toman la foto Te llega Te congela la cuenta Pasa coactiva Y tú te enteras Que tienes una deuda A mi hermano le pasó A mi también me pasó Yo lo digo porque me pasó Segundo Tú vas a una velocidad En tu carro Y de repente Pasas por un radar Que por cierto Tienen que estar Cada 50 kilómetros No en medio De esos 50 kilómetros Igualmente Te marca otra velocidad Y te llega una multa ¿Por qué? Porque hay una sola empresa Que gana comisión Cada vez que te multa Lo mismo ocurre Cuando tú vas en tu moto O en tu carro O en tu taxi O en tu furgoneta Y puedes cometer un error Porque lo cometemos todos Te llevan la moto Al canchón Yo sobrevolé con un dron Yo soy bien curioso Sobrevolé con un dron El canchón municipal Que está por Chongón Es el equivalente A tres canchas de fútbol Tres canchas de verdad Como el de Monumental No el de Meleque Ya empezaste Bueno se acabó Esta entrevista Ya sé que te iba a doler eso Tres canchas de fútbol De verdad Repletas de motos De carros De vehículos Que la gente no puede retirar Entonces en muchos casos Tienes que dejar perder tu moto ¿Y a quién le afecta eso? A la persona que trabaja Le estás quitando Su herramienta de trabajo A un repartidor de productos Le quitas la moto Le quitas el trabajo A un taxista Le quitas su vehículo Le quitas el trabajo A una furgoneta Le quitas su vehículo Le quitas el trabajo Pero no podemos olvidar Que también Estamos en una ciudad Donde se cometen Muchas infracciones Donde el tráfico es terrible Invierte en educación Invierte en educación vial Invierte en promoción Pero significa que con Pedro Pablo Ya no va a haber multas O si va a haber otro control ¿Cómo sería? Lo que estoy diciendo Es que vamos a tirar Al tacho a la basura Las ordenanzas multadoras Y vamos a hacer una nueva Ya Que vaya de acuerdo A la capacidad económica Y al bolsillo de todos Lo mismo ocurre Con los parquímetros Si Tú te pasas un minuto 35 dólares Otro sablazo de 40 dólares 40 30 y pico en San Morondón Si En Guayaquil son 40 dólares Un minuto Dos minutos Un sablazo Y eso no puede ser así Claro El municipio no está para recaudar Está para servir Está para ayudar Está para controlar Está para crear oportunidad No para eso Un policía metropolitano No está para caerle a palo A un comerciante ¿Y ahí qué puedes hacer? Censarlos Yo tengo en mi lista de concejales Un vendedor informal Ya Que vive todos los días No solamente Las amenazas de la delincuencia Sino también el riesgo Que le caigan a palo Tengo un taxista Tengo Y luego podemos hablar de eso Yo tengo Mi consejo cantonal Es con gente de a pie Ahí no vas a ver Gente por número de likes Ni de seguidores Sino porque Lideran causas Y cada concejal Nuestro Va a liderar una causa Tengo la causa Del taxismo De los transportistas De los ecologistas De los vendedores informales A ver vamos Vamos por ahí Para que no se me olvide Porque a mí siempre se me olvidan las cosas Vamos con vendedores Yo soy igualito Vamos con vendedores informales Capacitarlos Censarlos Crear mercados Para que puedan trabajar Ampliar la red de mercados Ampliar el horario De la red de mercados Pero ahora espérate A las 3 de la tarde Se cierran los mercados En la ciudad de Guayaquil Pero hay una cosa Que cuando yo estaba haciendo Y esto lo sé Porque cuando hacía periodismo En Coavice Bueno sigas haciendo periodismo Pero ya cuando estaba en las calles Digamos haciendo esto Todos los días Yo preguntaba a algunos comerciantes Y ellos me dicen Y siempre dicen esto Pero es que nos quieren enviar A otro lado Donde nosotros no podemos trabajar Y algunos Es verdad Por ejemplo en la bahía Es una zona donde va todo el mundo Y no lo vas a enviar A la China Para trabajar De acuerdo De acuerdo Pero mira El problema es que se ha satanizado El vendedor informal Claro ¿Quién fue el hombre más rico Del Ecuador? Luis Novoa Naranjo ¿Cómo empezó? Vendiendo boletos de lotería Vendiendo guachitos de lotería Ya ¿Cómo empezó El café de Tere? Vendiendo bolones en su ventana Y así Gloria Saltos Te puedo nombrar Un sinnúmero de casos Entonces ¿Qué hay que hacer? Prepararlos Capacitarlos Censarlos Educarlos Impulsarlos Nosotros vamos a dar un bono De hasta 10 mil dólares Para que ellos puedan Iniciar su actividad económica Ya Requisito Haber estudiado En el Instituto Tecnológico Municipal Que vamos a hacer Para que se puedan preparar ¿Y si no quieren? No reciben el bono Ya No reciben el dinero Pero ¿Y si no quieren Y no reciben el bono Y no reciben el dinero Y la capacitación? Igual va ¿Cómo sería el control ahí? Porque hay que tener Una usión ordenada Tenemos que dialogar Tenemos que hablar Y llegar a un consenso Ya No hay que hablar A palo No hay que hablar No hay que hablar con garrote Sino de la forma Como te estoy diciendo Y por eso resalto Que dentro de nuestra lista De concejales Tenemos un vendedor informal Ya Donde nunca antes Se había tomado en cuenta Para que sea parte De las decisiones Ni de las ordenanzas En el Consejo Contonal Perfecto El otro tema Taxistas Que mencionaste Una de las cosas Que también yo veía Y muchas veces Entrevistas de taxistas Era el problema De que no Que no están regularizados O la entrada De estas aplicaciones También que tuvieron Problemas con ellos ¿Cuál es el orden? Se tiene que permitir Las entradas Sí, por supuesto No puedes A ver, no puedes irte En contra de la corriente Claro O sea, no vas a cerrar Los hoteles Porque esté el Airbnb No vas a cerrar El Uber y Cabify Y todas estas plataformas O sea, no, no ¿Y cómo se le puede dar Beneficio y un equilibrio A dos? Tienes que regularizarlos Sí, para tener control De cuáles son las unidades Y tener seguridad también Porque también ha pasado En muchos casos Que una persona Utiliza un transporte No oficial O no registrado Un taxista informal Por decirlo de alguna forma Y también son víctimas De la delincuencia O de la inseguridad Eso le pasó A una chica saliendo Del San Marino Horrible Que la violaron Exactamente Entonces A mi cuñada también le pasó O sea, no violación Pero la robaron Una chica venezolana Me parece que era Sí, venezolana Que trabajaba en una tienda En el San Marino Entonces sí hay que tener control Pero el municipio Está para eso Está para controlar Cámaras en Me acuerdo que Y ojo Y esto fue En el gobierno De Rafael Correa Que todos los taxistas Tenían cámaras Y tenían botón de pánico Y está bien Eso es lo correcto Pero yo no veo Ningún taxista amarillo De esto que ya Ni cámaras hay Ni botón de pánico Porque estamos abandonados La alcaldía de Guayaquil No ha tenido un liderazgo En ese sentido Y más bien Ha pensado Que solamente Poniendo motos Y gasolina Se va a controlar La inseguridad No ha habido Una responsabilidad De parte de la autoridad De turno Para frenar La delincuencia Y se la debe frenar Con mano dura Pero también Con la creación De oportunidades Invirtiendo En canchas deportivas Invirtiendo En teatro Invirtiendo En acción social En educación En salud Y eso es lo que vamos a hacer Los 3200 o más Millones de dólares Que tiene el presupuesto El municipio de Guayaquil Lo vamos a invertir En hacer 100 guarderías Municipales Por citar un ejemplo Yo cuando estuve En la alcaldía de Guayaquil Duplicamos El número de guarderías Esas guarderías Alondra Están todas cerradas De hecho La que usted visitó Cuando la inauguramos Que fue en el sector De La Bahía Para los comerciantes De La Bahía Está cerrada Las 6 guarderías Están cerradas ¿A quién perjudica? A las personas A los ciudadanos A las personas De bajos recursos económicos Que no tienen un lugar Para dejar a su hijo Bien cuidado Ni bien alimentado ¿Dónde lo tienen que dejar? En la casa de un vecino En la casa de una amiga Porque tienen que salir A trabajar ¿Y por qué crees Que ha pasado Todo este abandono? Más allá Porque yo nunca vi Por la incompetencia Por la mediocridad Incompetencia y mediocridad O sea Porque ese dinero Que se supone Que debe ir Para invertir En este tipo de acciones ¿A dónde se ha ido? En paredes pintadas En cosas Que no tienen Ningún tipo de prioridad En duplicar Los valores Por ejemplo De limpieza Se pagaba 8 millones 9 millones de dólares Por limpieza Ahora se pagan 19 millones Entonces No ha sabido Estar a la altura De lo que Los guayaquileños Queremos y merecemos No somos mendigos Alondra El guayaquileño No necesita caridad Quiere oportunidades Y nos tratan Como mendigos Y con nuestro dinero Con el dinero De todos Entregan un pollo Entregan un kit De alimentos Entregan un tanque De gas En campaña electoral Y vísperas A una elección Es burdo Es insultante Y que no me digan Ah no Porque no quieren Que le entreguemos No, no, no Se trata de eso Pero yo le pregunto A las personas Cuando no había Un barrio ¿Usted quiere un pollo Que se lo puede comer En un día Máximo dos días O usted prefiere Tener seguridad ¿Usted prefiere Un tanque de gas O prefiere Tener salud ¿Usted prefiere Tener educación O que le traen Un kit de alimentos Que le puede durar X cantidad de días Y este juego Con el ciudadano Yo me acuerdo Que hay un evento Bien fijo Que yo dije ¿Cómo es posible Que la gente Todavía acepte esto? Cuando se publicitó Desde la alcaldía Que no tenían agua potable Pero les iban a bajar El precio del tanquero No, no No tenían agua potable Y le hicieron Una piscina de olas No, no, no Espera La piscina de otra Es otra cosa Es como el tanquero Que ya no iba a costar Me voy a inventar Un dólar veinticinco Sino que ya iba a costar Un dólar veinticinco Una cosa así Y ahora Y esto y ochenta Y todo el mundo va Yo digo Señores exija su agua Eso es en el sector De Montesinaí Que no tiene agua ¿Sabes cuánto cuesta Llevar agua El sector de Montesinaí? Claro Cuarenta y cinco Cincuenta millones De dólares aproximadamente Versos un presupuesto De tres mil y pico Millones de dólares Pero entonces el tanquero ¿Qué es? ¿Un negociado también O qué es? Falta, mira Primero no habían legalizado Montesinaí Yo conocí gobernador Parte de lo que hice Fue legalizar Cinco mil familias En Montesinaí En plena pandemia Yo iba casa por casa Entregando el título De propiedad ¿Y sabes por qué Lo pude hacer? Porque había un convenio Que se firmó En el dos mil dieciocho Para ser exactos En septiembre del dos mil dieciocho Y terminó en diciembre del dos mil diecinueve Entre la alcaldía Guayaquil Y el Midubi En el cual el Midubi Le otorgaba la competencia A la alcaldía Para poder legalizar A las familias ¿Sabes cuántas personas O familias se legalizaron En más de un año De convenio? Mil 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 Nosotros en cuatro meses Legalizamos cinco mil familias Claro Casa por casa ¿Pero el agua ¿Por qué no llega ahí? ¿Pero si puede llegar? Va a llegar Cuando ganemos Vamos a llevar el agua Pero si hay todo lo técnico Para que llegue Sí, sí, sí Es mi compromiso También hubo lo técnico Para legalizar Y no lo quisieron hacer Ya entiendo Porque es una manera De tener Digamos Es una manera De extorsión Que tienen Con los guayquileños En el cual Te voy legalizando De a poquito De a poquito Te voy llevando A una calle De a poquito Te hago una acera Un bordillo No, no, no Si es lo de bajarle El precio al tanquero Es que no me bajes El precio Sino dame agua potable En mi casa Ahí en ese sector De Montesinaí Nosotros vamos a hacer Un gran parque Con un teatro Con farmacias municipales Para que la gente Pueda recobrar Su dignidad No somos mendigos Vuelvo y repito Y a todas las personas Cuando pasen por tu casa Y te den Un kit de alimentos Te den un pollo Te den cualquier cosa Que le están dando Cógelo Porque eso es comprado Con tu dinero Son tus impuestos Mereces eso Y mucho más Pero el domingo 5 de febrero Castígalos Con tu voto Por cuatro años Indiferencia Lo que queremos Son oportunidades Y si ese apoyo Le corresponde A los ciudadanos Que se entreguen Todos los días O que se entreguen Todos los meses Con más frecuencia No al final Son cosas que Ojo Yo estoy aquí Como periodista Y también como ciudad Llevo en marzo 18 años en Guayaquil Y si hay muchas cosas Que duelen Y si bien Yo tengo mis privilegios Yo tengo mis cosas Yo vivo en otra zona Yo no paso El trabajo que pasan Las demás personas No podemos hacer De la vista a borde Y no podemos ignorar Que hay cosas Que están pasando Pero a mi lo que más Me molesta Pedro Pablo Solo esto Es ver como Los políticos Al final Solo en campaña Proponen estas cosas Y la verdad Es que no rinde Después ya no va Y por eso Hago la invitación A Cintia Viteri No va a aceptar nunca No me aceptó el debate Otra vez Señora Cintia Viteri Si me está viendo Que seguramente Si me ve Acepta el debate Acepta el debate Con altura Con propuestas No me conteste a mi Contéstale a los guayaquileños Eso aquí en Ingobernables También nosotros vamos También le invitaste No, le invité Pero te anuncio Que queremos hacer debates También Vamos a hacer debates Con otros candidatos Que están Digamos Los principales Que están sonando Igual todos Porque todos tienen derecho Pero lo que La invitación Para que esté en primera Siete Si ves que todo es respetuoso Y todo Pero no me contesta Gardenia no me contesta Los mensajes no me contestan ¿Cuál de todos los directores? Hay un montón Hay como cuatro o cinco directores Que todos ganan cuatro mil dólares La productora La productora le escribe Solo venga Y si te saca Para conversar No es cuestión de amenaza Es que si quiero Conocerle a usted Conocerle a la vida Para también entenderle un poco Y poder interpelarlo Pero si no quiere venir No importa Seguimos con Pedro Pablo Duarte Lo que sí causa Fastidio Y malestar Y yo me sumo A ese descontento Generalizado De los guayaquiles De los ecuatorianos En general Frente a la clase política Porque cada cuatro años Prometen 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 Todo El oro Todo Todos los candidatos Pero que han hecho En retroactivo Que han hecho antes Yo vengo trabajando dos años Sin ocupar un cargo público Sin tener presupuesto Hemos puesto 300 cámaras de seguridad Hemos hecho 50 cursos De enfermería Para capacitar A más de 5 mil personas Hemos hecho desayunos comunitarios Hemos hecho escuelas de fútbol Hemos hecho entrega De kits inmunológicos Hemos hecho cursos de seguridad Cursos de fotografía Cursos de bisutería Cursos de maquillaje Para empoderar al ciudadano A través del conocimiento Yo quisiera saber Que han hecho los otros candidatos Hay quienes Estando en el poder Y teniendo el presupuesto Y recursos Se han dedicado a pintar paredes Se han dedicado a hacer Cualquier cosa Menos atender a la gente Y por eso El descontento generalizado De todos los ecuatorianos Frente a la clase política Y yo me sumo Porque todos son unos mentirosos Y unos ladrones ¿Y qué piensas De los demás candidatos? Por ejemplo Jimmy Jairala Que aquí Anderson Boscan Decía que Jimmy Jairala Solo aparece cuando hay elecciones Pero ¿Qué opinas de él? Y bueno Él también fue prefecto Opino que todos Han tenido la oportunidad De servir Y no lo han hecho Y no lo han hecho Los que están Y se quieren quedar Y los que se fueron Y quieren regresar No tienen que ver La política Para servirse Sino para servir Y lo tienen que demostrar Todos los días Como lo hace Cualquier guayaquileño O cualquier ecuatoriano Desde su profesión O desde su metro cuadrado Desde donde esté Si no nos unimos Para rescatar Nuestro país Y nuestra ciudad Esto va a ser Cada vez peor Y la delincuencia Se va a seguir Apoderando Del espacio público Y nosotros vamos a seguir Cediendo ese espacio público Para estar En nuestras casas Con miedo Con temor De no salir Por lo que estamos viviendo O nos unimos O nos fregamos Y eso es lo que tenemos que hacer Y ahora hablando de unirse ¿Crees que por ejemplo Si mañana sale otro alcalde Y no es intermitente Y crees que tú también A partir A raíz también De tu apoyo Que has dado a la comunidad Me has dicho De forma desinteresada También pudieras unirte Y poder ayudar Yo voy a recibir Cualquier tipo de respaldo Nosotros vamos a ganar La alcaldía de Guayaquil Y vamos a estar abiertos A poder trabajar Con todos los No solo los candidatos Sino con todas las instituciones Con todos los La academia Con todo el sector privado Público Tenemos que volver A rescatar La ciudad de Guayaquil Para poderla transformar Guayaquil es una gran ciudad Es una ciudad Donde tiene que tener Más áreas verdes Nadie habla del cambio climático Eso ahí Ves que se me había olvidado Ya estamos conectados ¿Cómo se llama? Los comerciantes informales La seguridad La seguridad Ya hablamos de eso Los taxistas Hablamos de la ATM Y ahora Lo de la parte ecológica Que me dijiste Que también tienes un concejal Que está también de ese lado Porque lo que yo te decía Antes de la entrevista Juan José Sabando Lo que yo te decía Antes de la entrevista Es que Guayaquil Tú lo ves desde un dron Y es puro concreto Es puro cemento Cemento gris Gris, gris, gris No hay un árbol Ya Más allá de lo estético De lo visual El beneficio De tener sombra Es inmejorable Es inmejorable O sea Nadie habla del cambio climático Y nadie habla del golpe de calor Que estamos viviendo Terrible En el mundo En el mundo ¿No es cierto? Entonces ¿A quién afecta esto? Afecta a la persona Que no tiene aire acondicionado En su casa O en su taxi O en su taxi O en su bus O que vive en esas casas Que son o de caña O las otras de círculo Y con el techo Exactamente Eso incluso No se reportan Muertes Por golpes de calor Pero afecta sin duda Sobre todo A los adultos mayores Y sobre todo A los niños A los menores de edad Entonces ¿Qué están haciendo Otros países del mundo? Noruega por ejemplo Para el año 2030 Todo el parque automotor Tiene que ser eléctrico 2030 En apenas 7 años Nosotros estamos lejos A años luz De esto aquí ¿Qué están haciendo En otros lugares del mundo? No tan lejos En México Como Monterrey Un gran acuerdo verde Para crear corredores verdes Eso es lo que vamos a hacer En México Yo fui hace poco Y la ciudad de México Que es una de las ciudades Con mayor contaminación incluso Tiene un árbol No te estoy mintiendo Tiene un árbol Por cada metro Tú eres un árbol aquí Un árbol aquí O sea tienes mucha sombra Tienes mucho aire Yo no sentí contaminación De hecho yo voy a Quito Y a veces siento Un poquito más el smog Y en México no sentí Pero hay árbol Me sentí como que ¿Qué es esto? Por lo mismo Entonces nosotros vamos A plantearnos Sembrar 500 mil árboles Y si se puede hacer Si se puede hacer En la ciudad Si involucras a la empresa privada Como lo hizo en Monterrey Con un gran acuerdo verde Para dar a la empresa privada El mantenimiento De estas áreas verdes Ya ok Como ya se hizo aquí En los parques Que se entregaban a los bancos Y eran los bancos Quienes daban la seguridad En la época de León Frescordero De Alcalde Eran los bancos Quienes administraban Cada parque De la ciudad de Guayaquil Se lo hizo Ya Lo que pasa es que ahora Se ha descuidado Y vas al parque centenario Y encuentras prostitución Gente vendiendo droga Gente consumiendo droga No es un lugar sano Para que tu hijo Vaya a divertirse Y te lo cierran A una hora determinada Cuando los parques Deberían estar abiertos Entonces es absurdo Yo escuché un candidato Que decía Es un error Es un error Quitar las rejas A los parques Y es todo lo contrario Un principio de urbanismo Es que la gente Se apodere las calles Un principio de urbanismo Es que las aceras Sean mucho más anchas ¿Para qué? Para que la gente Esté en las calles Que los parques No tengan rejas ¿Para qué? Para que la gente Ingrese al parque Entonces aquí se ha hecho Todo lo contrario Y eso es lo que vamos a hacer Eso de las aceras grandes Es muy de España también Sí, sí, sí Bueno, pero es que Hay que hacer más grandes Las aceras Para que la gente Esté en las calles O sea, ahora Es todo lo contrario No puedes caminar No puedes caminar Entonces Nosotros hicimos Una mesa de urbanismo E involucramos A diferentes expertos En urbanismo Y son ellos Los que nos están Están diseñando La planificación De la ciudad de Guayaquil Y parte de esto Es la recuperación Para no alejarnos De la parte de las áreas verdes Ya te voy a seguir comentando La recuperación Del centro Una ciudad Cuyo casco histórico Esté descuidado Es una ciudad Sin identidad Una ciudad Cuyo río Ríos O rías No lo utilicemos Es una ciudad Que no tiene identidad Lo primero que vamos a hacer Es eso Es rescatar los ríos Hacer un transporte fluvial Que ya lo tenemos Diseñado Para que las personas Se puedan movilizar Y que sea un transporte Complementario Al actual transporte Que podemos hablar Luego de la aerovía Y de la metrovía Pero al mismo tiempo Apoderarnos de las calles En Guayaquil En el centro Hay 5 mil personas Que no tienen casa Indigentes Están en la calle Todas las noches El centro Está completamente Desolado ¿Qué hay que hacer? Densificarlo ¿Cómo? Traer inversión Involucrar a la empresa privada Darle reducción O descuento En sus impuestos previales O en su tasa de habilitación Para que ellos puedan De alguna forma Hacer que la gente Habite nuevamente Eso es fácil La salud Y ahora tú mencionaste Ríos Y yo no sé si Porque los candidatos Poco le preguntan Sobre esto Pero yo tengo un programa También que se llama Azul Sostenible Y me permito decirlo aquí El canal Azul Sostenible Azul Sostenible ¿Por qué Azul? Porque hablamos de pesca No sé Pudo haber sido amarillo El ingeniero Guillermo Que es el que está al lado mío También mi compañero Es gemelicista también Por algo ¿Qué es el ingeniero? Y Azul Sostenible Pueden buscar en el YouTube Es un programa bien chévere Pero es un nicho Bastante cerrado Y a mí me molesta Un poco que la gente No lo vea tanto Porque ahí hablamos de pesca Hablamos de sostenibilidad El estero salado Y ahí te iba Porque ningún candidato Hasta el día de hoy Pedro Pablo me ha hablado Del Golfo de Guayaquil De cómo se puede cuidar eso Yo, pásame una propuesta Por favor Pásame una propuesta Nadie me habla de eso Perdón, perdón La interrupción de cámara Sí, sí, sigue nomás Sigue nomás Aquí está, gracias Aquí está Recuperación de todos los ramales El estero salado Páginas está ahí A ver No, no, no A ver Dicen guarderías Wifi Guayaquil Y el estero salado Aquí está Se la ha recuperado Por supuesto Hay que dragar El estero salado Para quitar la capa putrefacta Para poderlo volver a oxigenar Y que la gente vuelva Eso es algo turístico Que debería de explotarse aún más Como lo hace Hubo un proyecto Como en México En Cochimilco Que la gente lo utiliza Hubo un proyecto Que se llamaba En el gobierno de Rafael Correa Que se llamaba Guayaquil Ecológico Y se avanzó muchísimo Con el tema de Y recuperaron Claro que hubo un ramal Recuperaron bastante Y además limpiaron Pero yo el otro día Que pasamos por el sur Y vimos que eso estaba lleno De suciedad otra vez Y mejorar el alcantarillado Pero espérate Ahora También el estero salado No es solo en tema de turismo Sino Hay pescadores Por supuesto Y los cangrejeros Oye pero si uno se bañaba En el estero salado antes Uno iba a remar Al estero salado Era un atractivo Para el domingo Para la familia Ahora no puedes hacerlo No se puede olvidar Perdóname la expresión Hay mojones flotando En el estero salado Sin ser exagerado Y con todo respeto No es terrible Y la cuestión es Por ejemplo No se puede olvidar El Golfo de Guayaquil No se puede olvidar Puná No se puede olvidar Todo eso Que nos puede brindar turismo Pero que también hay un montón De pescadores artesanales Que están trabajando ahí O el tema de la Caraguay ¿Has ido a Punta de Piedra? Sí Punta de Piedra Viven 500 familias No tienen agua No tienen luz No tienen escuela No tienen nada Yo cogí una lancha Hace poco Desde la Caraguay Que también está destruido Completamente Y nos fuimos 40 minutos Bordando Todo el Golfo Y llegamos hasta Punta de Piedra Y llevamos asistencia médica Porque eso es lo que Yo he venido haciendo Desde hace dos años No es que un día Dije Ah, quiero ser candidato A la alcaldía Y me voy a cualquier partido No, no, no Yo he demostrado trabajo Y eso es lo que Todos los guayaquileños Tienen que pedir cuentas A todos los candidatos Bueno, y usted ¿Qué ha hecho por Guayaquil? ¿Usted quiere cambiar la ciudad? Bueno, dígame ¿Usted qué ha hecho? ¿Cómo lo ha cambiado? ¿Cómo lo ha mejorado? Y ahí usted ve La genuina intención De las personas Que tenemos Voluntad Y capacidad Para cambiar la ciudad Claro, hay que recuperar Todo eso Hace poco fuimos a hacer Unas tomas ahí del estero Que a mí me parece Que es hermoso Guayaquil tiene tanta agua No entiendo Cómo no se utiliza Y hacen una aerovía Pero bueno Tiene tanto lindo Y cuando nos acercamos A esa parte de ahí Una aerovía que costó 130 millones Espérate, se debe terminar El día que se me olvidó Que me emociono No me preguntes Y me voy Y cuando vas por esa zona Que tienes el estero Que ves a los pescadores Que ves las canoas Que ves todo Y de repente Son artesanos Claro, pero ves al ladito Consumiendo El otro que fue a comprar El otro que ya regresó drogado Y tú llegas a la zona Y solo quieres estar ahí Pero no puedes Porque te sientes inseguro Cuando ese lugar A mí me parece Que hasta podría ser Hasta turístico Una cosa que Vámonos en el H Y vamos a coger cangrejos O sea, eso se falta Ese fue mi compromiso Con Agapito Que es el presidente De todos los cangrejeros Sí, lo he entrevistado Agapito, claro Con Agapito fuimos A Punta de Piedra Y llevamos enfermeros Y llevamos medicinas Y me comprometí con ellos Incluso en firmar un documento Que cuando ganemos La alcaldía de Guayaquil Eso también es Guayaquil Claro Esos lugares también son También es Guayaquil Y está completamente desentendido Y por eso vamos Para generar esta igualdad De oportunidades Que merecemos Ya, entonces te vamos a invitar Perdón que haga cuña En este ingobernable Pero también es otro programa Bien chévere Azul Sostenible Te vamos a invitar Para hablar de esas cosas Porque hace falta Hace falta hablar de eso Volviendo a lo verde Vamos a crear corredores verdes Vamos a hacer parques De bolsillos Que son pequeños Pequeña área Donde vamos a sembrar árboles Vamos a crear Diferentes puntos En la ciudad de Guayaquil Con electrolineras Para crear la infraestructura Para que las personas Puedan adquirir Sus vehículos eléctricos Ya, bueno Tenemos que ir hacia allá Claro Tú vas a cualquier lugar De cualquier parte del mundo Y encuentras hasta En centros comerciales Adaptadores Para que la gente Pueda cargar su vehículo Claro, sí Tenemos que Que visualizar O planificar el Guayaquil De aquí a 20, 30 años Nadie habla Y esto es un tema importante El tema del tránsito En la ciudad de Guayaquil Está colapsado Horrible Si no fuera por la vía perimetral Que su nombre lo dice Perimetral Ya no es perimetral Ahora es una vía central Sí Se construyó en los 80 Criticada Pero si no fuera por la vía perimetral Esto sería aún peor Nosotros vamos a hacer Un nuevo eje vial Vamos a construir Una nueva vía perimetral Que conecte Los diferentes cantones Guayaquil Daule San Borondón Durán Con el Guayaquil Con la vía a la costa Que pase por atrás De lo que es Montesinaí Eso es lo que vamos a hacer Para ya Planificar el desarrollo De la ciudad De aquí a 30, 40 años Nadie piensa En 30, 40 años ¿Qué va a pasar con Guayaquil? En movilidad Ahora sí Hablemos de la aerovía El otro día me subí Y por primera vez ¿Cuándo? Yo la semana pasada Sí, la semana pasada fue, ¿verdad? La semana pasada Creo que estábamos Por ahí hace una semana o dos Y me subí a la aerovía Dije, bueno, vamos a conocer Primero, claro Son 70 centavos para allá 70 centavos para acá Carísimo Carísimo Y yo, y uno Es algo turístico Hay un dólar 40 No Porque se supone Que se hizo para La movilidad de Guayaquil ¿Quién paga 70 centavos Para allá y para acá? Pero espera Después yo digo A ver, es un ratito De un lado me subí En la del malecón Y llegué A la de Quito Fue, ¿no? A la avenida Quito Sí, la avenida Quito Por la Casa de la Cultura Yo hice lo mismo Pero al inverso Ya, por ahí Debería de saludar Seguro nos vio Y yo veo Bien bonito Sé que Qué lindo Guayaquil Chévere Pero eso Caminando también Lo puedo hacer ¿Qué facilidad le da Al que vive en el sur Para llegar a transportarse Al norte? ¿Qué facilidad hay? Ninguna Cuando el del sur Tiene que coger dos buses Para llegar entonces A la metrovía A gastar 70 centavos Llegar a durar ¿Cuál es la facilidad? Mira La metrovía Y la arovía Costó prácticamente lo mismo 130 millones La metrovía Contando el cuarto La cuarta troncal Que ya está construida Y no está operativa Costó aproximadamente 130 millones Para movilizar inicialmente A 700 mil personas Ya En la actualidad Movilizan a 420 mil ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque el 50% Del parque automotor Está completamente dañado Está trabajando a media llave De lo de la metrovía Metrovía La arovía Costó lo mismo Que la metrovía Pero apenas para movilizar A 40 mil Inicialmente Pero se movilizan 8 mil personas Y eso sí es que Y eso sí es que es El día que me subí Creo que vi una persona más De ley era usted No, no, no funciona No funciona Lo que nosotros Claro Te vi a lo lejos Lo que tenemos que hacer Es sentarnos A negociar con el contratista Para decirle La única forma Que esto funcione Es que sea gratis De lunes a viernes Y los fines de semana Y los fines de semana Que sea turístico No vas a decir Bueno, ¿cómo vas a sacar Para financiar eso? Claro El dinero alcanza Cuando no se lo roban El dinero alcanza Cuando no se lo roban Pero es bastante El municipio tiene El municipio tiene 3 mil 200 millones de dólares ¿Sabes cuánto cuesta La gratuidad En la metrovía Para los estudiantes Para las personas Con discapacidad Y para los adultos mayores? ¿Cuánto? Al año 1 millón 800 mil 800 mil dólares Apenas 1 millón 800 mil dólares Entonces Si tú inviertes bien El dinero En mejorar La calidad de vida De las personas Vas a tener otra ciudad Y luego con la metrovía ¿Cómo podemos hacer Si me dices Que el parque automotor La metrovía Está casi sin funcionar? No, no Está el 50% Tú abajo Dañado ¿Potenciarlo? Hay que potenciarlo Hay que comprar Nuevas unidades Hay que terminar De construir Las troncales De la metrovía Las siete Hay sectores Como Isla Trinitaria Que no tiene Metrovía Claro No tiene Claro Y Pedro Pablo ¿Sabes también? Trinitaria también En Guayaquil Por supuesto Pero se lo olvidan Se lo olvidan Exacto Pero yo Ojalá algún día Guayaquil pueda ser Una ciudad Donde podamos salir En bicicleta Pues también Que sea amigable Por supuesto Porque el otro día Fuimos también Vía a la costa También Vía a la costa A la ciclovía Vía a la costa Vía a la costa Que está la ciclovía Hablemos del saltólogo Sí, saltó Ahí, ahí Ahí está la ciclovía Pero no nos habíamos Dado cuenta Que empieza desde el lado Allá Y hay que cruzar Pero es solo ese pedacito O sea, para ir a montar Bicicleta Hay que ir allá Y lo demás Porque falta planificar No hay una planificación La vía a la costa Está pasando lo mismo Que la vía a San Morondón Que la vía a Daule Una sola vía Una sola vía de acceso Urbanizaciones alrededor Y para de contar No tienes parques Claro No tienes retornos Una persona Un peatón Que tiene que cruzar De un lado al otro Se juega la vida Todos los días Claro Y hay escuelas Hay escuelas Que los niños Los estudiantes Tienen que Casi que persinarse Para cruzar En vía a la costa Cruzan un montón De gente por ahí Horrible No tienen otro paso No hay otro paso Entonces Vuelvo y repito Hay que planificar La ciudad de Guayaquil De tal forma Que podamos Visualizar el Guayaquil En el futuro Del futuro Y eso es lo que vamos a hacer Con un buen equipo de trabajo Con personas honestas Dispuestas a seguir trabajando Como lo hemos venido a hacer Para cambiar y transformar La ciudad de Guayaquil Claro Porque yo por ejemplo Yo no tengo carro Yo no manejo Yo no sé manejar Pero el otro día Tengo una bicicleta Nunca has manejado Nunca, nunca Una vez manejé Pero me puse tan nerviosa Que te juro que pasó esto Había un señor cruzando No sé qué me pasó Y apreté el acelerador No te puedo creer Entonces en vez de parar Apreter el acelerador Sí, sí, sí Era una noche normal Ya, ya siéntate Nunca más cogí eso Y dije Estás loca Yo en el volante No, peligro Peligro Porque me puse muy nerviosa Entonces yo siento Que me voy a poner nerviosa Y además El que maneja en Guayaquil Te garantiza el enojo La frustración Porque maneja muy mal O sea, manejan Pero terrible Pero ahí viene La deficiencia del ATM Que tienes que invertir Los recursos de las multas En eso En educación vial Aquí es todo lo contrario Aquí prefieren multarte Y sancionarte Que educarte Y prepararte O evitar Y trabajar en la prevención Se puede trabajar En la prevención Si tú planificas La ciudad de Guayaquil Si tú planificas El desarrollo De sectores olvidados Como lo es Montes y Enay A la larga Va a ser más barato eso Que luego intentar Llevar agua potable O de hacer calles Donde no las puedes llevar Porque las casas Están ¿Me entiendes? Entonces es mucho más Económico Pensando en rentabilidad Para la administración pública En actuar antes Yo no sé De urbanismo Ni nada de eso Ni en arquitectura Ni nada Pero yo lo que siento Y tal vez estoy equivocada Me corriges Pero yo siento Que en Guayaquil Se ha aprovechado Hasta el último metro Hasta el último metro Que al final Como no hay espacio Ni siquiera para hacer Una ciclovía Es lo que te decía Yo quiero una bicicleta Y quiero poder ir Al centro Y llegar al centro En bicicleta Pero ¿Cómo voy? Si nada más Se me acaba un pedacito De la ciclovía Ya me atropellaron Te caen tres buses encima Me caen tres buses encima Y se acabó a Londra O te accidentas Cayendo en un bache Claro En un bache Entonces como que No está esa planificación Ojalá se pueda Lo vamos a hacer Y cuando estemos ahí Te vamos a invitar también Necesitamos el apoyo de todos Esto no hay que hacerlo Con una sola persona Aquí ya Los caciques O los dueños O los reyes O las reinas De la ciudad de Guayaquil Se acabó Aquí en Guayaquil Hay que devolvérselo A los guayaquileños Y entre todos Sumar esfuerzos Para cambiar Y para reconstruir La ciudad de Guayaquil Y ahora para ir terminando Vamos a lo light Porque ya escuchamos Tus propuestas Hace full ejercicio Full yoga Te veo ahí Meditando Y además meditando Encima de dos camiones ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Cuando lo viste ¿Qué dijiste? El tema está loco No, me lo enseña A mi enamorado Me dice Mira, mira, mira Y yo ¿Tú lo viste? ¿Qué dijiste? Ah, bien Te gustó Le encantó Te hubiera llamado Claro Lo hicimos casero Casi que con celular Claro, yo digo ¿Qué me estás enseñando? Y cuando te veo Yo digo Ay, Dios mío ¿Cómo fue? ¿Por qué lo hicimos? Primero, como te decía al inicio Nosotros nos enfrentamos A chequeras Y a campañas millonarias Sí La alcaldía de Guayaquil Está invirtiendo 11 millones de dólares En comprar canastas Están invirtiendo En comprar pollo Pavo Incluso hasta cerveza Me parece que ahora Ok Por otro lado Las otras campañas De los otros candidatos También son Con bastante presupuesto Por lo que se percibe En territorio Nuestra campaña Es una campaña austera Y yo decía Bueno, tenemos que llamar La atención Para que la gente Se interese Y conozca las propuestas Claro Entonces fue Un primer video Que lo hicimos En la calle De frente al parque Samanes Con dos camiones Y yo practico Desde pelado Artes marciales Ya, ya, ya Full contact Ya, ya Y también practico Desde hace 22 años Yoga Entonces, bueno Un amigo me dijo ¿Sabes qué? ¿Por qué no haces Lo de Van Damme? ¿No viste lo de Van Damme? Bueno, vamos a hacer lo mismo Y mira que resultó tanto Que lo hicimos hace dos semanas Y seguimos hablando del tema Claro Pero lo vieron 25 millones de personas Ya 25 millones de personas En Facebook En Instagram Y en Twitter Claro O sea, fue tendencia O sea, fue tendencia Como Van Damme Pedro Pablo Pedro Pablo Y lo que hicimos Fue hacer un segundo video Donde decía Ahora que ya tengo Tu atención Y ya veo que hay Otros candidatos En otras ciudades Que han hecho lo mismo Ahora que ya tengo Tu atención Quiero decirte Quién soy yo Mi nombre es Pedro Pablo Eduardo Duarte Tal vez no me conoces Pero yo trabajé Por ti Desde la gobernación En la pandemia Estas son mis propuestas Ya, claro Esos dos videos Lo vieron 25 millones de personas Claro, es una buena estrategia Pero espérese Que yo no quería ir a eso Sino que a ver Cómo es que se logra Abrir de piernas así Encima de dos camiones ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Y cuánto tiempo de yoga Tengo que pasar para eso? Yo tengo 22 años Haciendo yoga Es más, la parte flexibilidad Yo lo hago todos los días Yo medito Yo me levanto a las 5 de la mañana Ya Todos los días Sábado y domingo inclusive Ya Y eso fue porque Cuando trabajé en agricultura Tenía horario A esa hora Horario Montuvio Y me despertaba a esa hora Y Y me levanto Me levanto, medito Acuesto y medito ¿Cómo meditas? O sea, esta pregunta es genuina Porque este año Nunca has hecho Pero tú se has hecho yoga Nunca No, una vez hice yoga Me encantó Pero no seguí haciendo Entonces este año De verdad me propuse más Seguir en la salud física Estoy yendo al gimnasio Pero quiero hacer yoga Pero ¿Cómo es esto de meditar Y qué beneficio te da? A ver, el yoga Es la preparación La preparación del cuerpo físico Para la meditación Ajá Son posturas En las cuales estás trabajando Internamente Diferentes órganos Que no solamente es como ir al gimnasio Que levantas, pesas y ya Sino que estás trabajando Los órganos internos del cuerpo Pero lo más importante Es la meditación Es la respiración Y tienes que respirar Con el diafragma Claro, sí Y eso lo que hace Es tener cierta quietud mental Paz interior Y luego ya te conectas Cada vez que meditas Cierras los ojos Pero la meditación Es como tú Escuchas algo Simplemente voy a meditar Sobre un tema La meditación Es que te desconectas De todo O sea Quitas de tu mente Cualquier tipo de pensamiento ¿Y si se puede hacer eso? Por supuesto Yo siempre estoy pensando Y no sabes lo que es Yo me estoy durmiendo Y sigo pensando No, no, no Esto te ayuda precisamente a eso A calmar la mente Y te ha servido O sea, digamos Tienes un antes y un después De hacer el yoga Sí, claro Yo era súper farrero Yo era súper farrero De pelado Como todo hobby ¿Foforito? No No, no, no he sido foforito Tengo siempre La capacidad De poder controlarme Claro ¿Eres amigo Y te gato los animales? Sí, claro ¿Tienes un perrito Una perrita? Sí, una golden retriever Hermosa La iba a traer Sí, sabe Pero después se comía Todas las plantas No, un gato Que tengo por ahí también La guaki La guaki Imagínate, chiquitita No, siempre he tenido Bastantes perros He tenido pastor alemán ¿Prefieres a los perros? Me encantan los perros Más que los gatos No me gustan tanto los gatos Pero los perros sí me encantan Y la perrita Parte de la familia Duérame con nosotros ¿Tienes alguna ordenanza? ¿Piensas en alguna ordenanza Para los animalitos también? Bueno, sí Queremos hacer campañas De esterilización Tenemos que hacer Diferentes centros de albergues Para fomentar la adopción Pero sobre todo Tú vas a lugares Diferentes sectores De la ciudad de Guayaquil Lo que más te encuentras Son perros Pero dónde no Así es De alguna forma Si tú haces una campaña Para esterilizarlos Vas a evitar Vas a evitar Digamos Que los perros Estén así Descuidados Así es O no bien alimentados Y te encuentras Con perros Que están completamente Lastimados incluso Entonces hay que Hay que hacer eso Qué bueno Qué bueno Seguir conociéndote Pedro Pablo De hecho también Están las propuestas Ahí está A ver Deja ver Para que vea Que no le miento A ver Centros de rehabilitación De droga también Centros de hemodiálisis El wifi También Nuestros animales Estarán protegidos Con clínicas Y refugios De esterilización gratuita Está todo bien pensado Todas estas propuestas Fueron diseñadas En base a los recorridos Que hemos hecho Desde hace dos años Y escuchando Las necesidades de la gente ¿Cuál es el candidato De la prefectura de Suma? Norma Quiñones Ya La abogada Norma Quiñones Es afrodescendiente Afroecuatoriana Luchadora Fue galardonada Como mujer de año Una mujer muy muy Vinculada A la lucha social Ya A la causa social Qué bueno Seguir conociéndote Pedro Pablo Y qué gusto Que hayas aceptado Esta primera cita Gracias A las órdenes Me han gustado También las propuestas Y bueno Es parte de ustedes Señores decidir Señoras y señoras Y señoritas Para que decidan También Por quién van a votar Este 5 de febrero Se va a poner Igual más complicada La contienda Le van a regalar Un montón de cosas También o no Pero usted solo Escuche las propuestas Quédese con eso Y hay algo Que escuchaba Hace unos días Que no elija Simplemente Por listas O no elija Simplemente Porque es amigo No elija Simplemente Porque el vecino Le dijo Si no también Escuche Aquí tenemos A varios candidatos Que han pasado Por primera cita Y le hemos dado La oportunidad A ustedes Para que escuchen Para que entiendan Para que incluso Les pregunten Para que los interpelen Y les pregunten Cuáles son sus propuestas Para el otro periodo Así que ya lo sabes Otra vez Gracias Alondra Tenemos que escoger Mira Tenemos la oportunidad De escoger Y de cambiar El destino De lo que estamos viviendo Y tenemos la oportunidad De reflexionar Guayaquileños Tú que me estás escuchando Si tú Yo estoy seguro Que no Pero si tú Quieres más Vacunas Muertes violentas Inseguridad Desigualdad Todo lo que estamos viviendo Basura por las calles Vota por la misma gente Vota por la gente De siempre Vota por los que están Y se quieren quedar O los que se fueron Y quieren regresar Pero por el contrario Si estás dispuesto A ver un Guayaquil Diferente Votemos diferente Y votemos Por la lista 23 En el año 23 Ahí ese es el espacio Y en primera cita Que también se le da Cada uno por supuesto Porque esa es la idea Que usted los conozca Muchísimas gracias Gracias Recuerde que pueden unirse A ingobernables En las membresías Tenemos membresía Primera cita Y membresía ingobernable Este es su canal Vamos a preparar debates Y ya Pedro Pablo aceptó Encantado Esperamos que también venga Cintia Viteri Y otros candidatos Que van a invitar A Quiles, a Jimmy A todos estos los vamos a invitar No va a venir No va a venir Para que vengan Vamos a ver Y usted sabe que este es su canal Y ya sabe que estamos haciendo esto Para ustedes Gracias Puede apoyar en el super chat En el botón de gracias Y todo A ustedes Un montón de gracias Por seguir apoyándonos Y nos vemos En otra primera cita electoral Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.